Yo estoy acá para decir a ustedes, a mis amigos y amigas, que salgo de la presencia de Foros, pero no de Foros. Dejo en las manos de Cristel un futuro más justo a todos y todas. Mira este, en el futuro, acá. Mira qué cosa más hermosa el futuro que tenemos. Nur, que va a ser la activista de los próximos años por la justicia del mundo, de nosotros, nosotras, que tengamos un mundo de paz y de alegría y de mucha vida, mucha vida, mucha lucha. Gracias a todos y todas por la oportunidad. Besos. Gracias.